Ah, mira, yo quiero hablar verdad de una cosa que es respecto a lo de Romeo Santo, el concierto de aventuras, los permisos, que no se sabe, pero Cani García tuvo un concierto este fin de semana, dos, 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 dos funciones, lleno total, que incluso ella venía, iba a hacer una rueda de prensa el día antes del concierto, pero como su vuelo se retrasó, que ella venía por JetBlue, se retrasó cuatro horas, ni siquiera se hizo la rueda de prensa, no lo sé todavía, pero bueno, no se hizo la rueda de prensa y fueron dos funciones, reventá, estaba lleno, conozco personas que estuvieron ahí, me dijeron ahí no cabía un alma, entonces mi pregunta es, a los extranjeros sí, pero a lo del patio no, esa es mi pregunta, o sea, a los conciertos de extranjeros sí le vamos a dar los permisos, pero a los conciertos de la gente del patio no se lo vamos a dar, ¿por qué? ¿por qué no se lo hacemos a ellos? Bueno, me imagino también abrir será, porque Cani García no es de hacer mucha publicidad ni de hacer mucho bulto. Pero yo me reí mucho, porque aquí cuando se hizo El Soberano, eso fue un show que incluso no se pudieron presentar algunos de los artistas, fue un desastre en ese sentido, sin embargo, los premios, no sé qué cosa, que hicieron en Punta Cana tres días después, eso fue como venga a tu reino, porque era un hotel, entonces yo... Ah, eso fue mi amor, los premios HIT, los premios HIT que se hacen desde hace seis años, este, el 2020 no se realizó por la pandemia, pero este año sí se hizo, y si bien es cierto que ellos lo que sí restringieron fue la cantidad de prensa que invitaron, pero eso estaba reventado de gente igualito, y mi pregunta es, entonces será que las actividades en los hoteles, ellos sí tienen los códigos de cómo no se contagia el COVID, pero los demás no lo tenemos. No, que no diga la palabra, que no bloqueen el programa. No, santo Dios, borra eso. El algoritmo. No, 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 borra eso. Entonces, será que nosotros no tenemos los códigos de cómo se resuelven esos problemas, pero los demás sí. No, de que en los hoteles uno no se contagia. ¿Me entiendes? Bueno, por ahí yo vi que ahí no sé cuál de los países, porque ya son tantos que uno pierde la cuenta, que tienen el 87% de su población vacunada y tuvieron que cerrar por el rebrote. Entonces, yo no entendí. Mira. 87% de la población vacunada y hubo que cerrar por el rebrote y la gente llenando las cabinas de enfermos en cuidados intensivos. Porque volvemos a lo mismo, y lo hemos dicho 500.000 veces, el que usted esté vacunado no garantiza que usted no se va enfermar ni garantiza que usted no va a contagiar. Por eso es que yo me río tanto con el acelero de que te vacune, te vacune, te vacune. Eso es como, como siempre decimos, las insensateces que suelen pasar y uno no entiende. Después que en mi casa, mi esposo y yo no vacunamos, mi esposo salió, dio positivo a COVID. Anda pa'l carajo, madre santa. Después que en mi casa nos inoculamos, mi esposo se enfermó. Del virus que está de moda. Del virus, yo no me contagié, pero yo no dejé de estar en la casa. Yo, nada, o sea, y dirán, bueno, no tenía síntomas, no lo sé, la verdad, porque yo no iba a gastar ese dinero haciéndome análisis, pero nunca tuve ningún síntoma. A él no le dio la gran cosa, fue bastante leve y hasta donde sabemos no contagió a nadie porque nadie de nuestro círculo salió contagiado. Entonces él no contagió a nadie, entonces, no sé.